chicos se viene se viene y sin condón resulta ser amigos que riquedit finalmente acepta el debate a dalas review con las reglas que vamos a ver a continuación y este sería el día 20 de septiembre día viernes y vamos a estar viendo todos los detalles esperemos que dalas no juegue cagoneta porque si no la juega cagoneta realmente estamos ante el mayor como decirlo o sea el tipo lleva no sé cuánto tiempo pidiendo este debate y ahora riquedit le está dando la oportunidad tiene que aceptarla y va a ser presencialmente bueno aquí tenemos a mi lado izquierdo la imagen de el debate y aquí a mi derecha están las reglas bueno vamos a ver qué dice todas y cada una de ellas número 1 se celebrará en andorra el viernes 20 de septiembre a las 6 hora española francesa y andorrana a las 8 en dubai bueno no sé por qué dice dubai sin quien los ve de dubai número 2 no habrá moderador perfecto o sea no estarán ni de los no estará javi oliveira no no hay moderador para este debate número 3 será emitido en directo ok eso es eso de esperarse en directo va a ser el debate número 4 cada parte puede ir acompañada de un técnico que reproduzca clips documentos y archivos pertinentes y un equipo de seguridad si fuera preciso ok número 5 durante el debate sólo podrán intervenir dalas ricky y el técnico de cada uno ajá en calidad informativa y esclarecedora ok número 6 no se permitirá la entrada de armas al recinto esa está buena ricky pero bueno tiene su punto número 7 las acciones fraudulentas que perjudiquen la retransmisión ajá serán sancionadas por 50 mil euros por parte del causante no sería la primera vez que alguien emite no por para ganar un debate ok esto se refiere a lo que pasó con firulay no el de que puso no por y eso sí que fue xd número 8 el abandono no asistencia o enajenamiento extremo darán por perdido el debate de forma oficial y número 9 ambas partes dispondrán del bruto completo al terminar la asistencia dota de autoridad sobre los derechos de imagen del debate a ambas partes fin y ahí está esto es el debate dalas requerido deba de que el 20 o 35 días nada más debería estar dando a menos que dalas juegue cagoneta estaremos esperando si te soy realista tampoco quiero ser el mayor vende 1 de historia pero yo creo que yo creo que alas no va a ir es un cobarde es un cobarde siento que es medio cobarde el bambisito eh no va a ir no por nada sino porque bueno uff va a sacar algo va a decir algo va a decir algo que está loquito no sé no sé qué diría pero buff sería sería muy bueno sería muy bueno y ya está opiniones que dice la gente que dice la gente de esto es esto aunque el meme este megabombazo informativo ricky acepta el debate cara a cara con dalas es ahora o nunca jugará dalas cagoneta dice otro jajaja se va a seguir meando el grupo alto arrugador no de la review versus el tenoff jajaja vamos a ver qué excusa pondrá dalas ahora espero que esta vez si se haga ojalá tío ojalá es que sí es que si ricky ha puesto esto será por algo bro espero que no sea un bait y no sea un troll que ha despertado hoy bueno esta vez es tarde donde está él pero espero que no haya sido como que un momento troll dice hoy voy a quiero tocar los juegos a danas y lo ha hecho espero que no eh pero bueno chicos estoy grabando esto antes media hora antes de subirlo así que si llegas a ver una respuesta de dalas estaremos comentando más tarde no más tarde estaremos viendo la respuesta de dalas porque seguramente se llegue en twitter con esto es seguramente los pambis hitos hoy estarán pendientes de esto en este momento no hay respuesta el pambis hito dejó un comentario hace 37 minutos perfecto ahora vamos a ir a comentar otro tema el cual creo que cuando no llega a comentar no llega a comentar el día de ayer pero hubo mucha gente comentando esto talas subió historias de instagram esto es en dubai no equivoco porque estudió un vídeo oye que es una cuenta de dalas publicando algo de rubio de la se molesta en la razón es imbéciles que asco que dais publicando cosas de rubios que es él dijo que le golpearía a wind y no sé que mamada y vamos a ver nauter fray que ha puesto la tertulia el tommy javi oliveira aquí está lo de dalas mientras sus amigos pelean dalas se lo ve junto a unas amigas en una fiesta anunciando una nueva cripto se vienen muchas cositas dice dadas se darán es que es el álbum pues ahí está qué es esto oficialmente comienza la cripto para ambiguar las ratas han salido a ver quiénes son todos está fernando urtaneta está mister apple y bueno recto que ya no es parte de la colmena recto que creo que va a tener una charla con los canales de santeo no eso va a estar dos pero bueno aún falta un huevo de días y ya está chicos que tendríamos un debate el día viernes si es que dalas no juega cagoneta yo estaré pendiente de ese directo de rick y edith pero también tocará ver la respuesta de dal o eso se verá hoy si es que acepta o si lo ignora o responde de la peor forma y pone una excusa una de esas tres será repito juega cagoneta responde a rick y edith pero digamos se mete con él y pone excusas no se pelean y tan bueno acepta ya veremos qué pasa